Hola y bienvenidos y bienvenidas a una nueva recomendación en Art You Reading. Hoy viene de la mano de uno de los famosos y conocidos autores de manga y diseñador de personajes de videojuegos llamado Akira Toriyama. La recomendación que os traemos hoy se titula Hako o también se puede encontrar como Dragon Ball número 0 Hako, editada por Planeta Comic. La historia, os voy a dar unas pequeñas pinceladas, trata sobre un gran patrullero galáctico que tiene una misión muy importante en la Tierra, que es salvarla de una gran amenaza extraterrestre que viene dada por un Saiyan del planeta Vegeta. A partir de ahí van a transcurrir diferentes tipos de aventuras porque este patrullero galáctico tiene un problema con su nave que va a ser resuelto a través de un viejo científico ya retirado que le va a ayudar a ponerla otra vez en funcionamiento, pero de manera paralela la amenaza va llegando a la Tierra y ahí vais a poder disfrutar de unas dosis de aventura, de emoción y sobre todo de mucho humor. Pero no os cuento mucho más, ya sabéis que para descubrir toda la historia tenéis que entrar en la plataforma eBibleAragón. ¡Hasta luego!